Que lo que es el Isari Ya vamos para que estén aquí los paparazzi Que lo que es Tranquilín, tranquilín Oye, grabando lo nuevo Un merenguito más fuerte que el de Omega Mentira, o sea, no es en Cotorra Mira Un merenguito bacano No es mi estilo, me imagina, pero es una merenguito bacana ¿Me entiendes? Una merenguito de amor Ahí en Cotorra para las mujeres Eh No sé cómo se llama, no está ni mezclado Pero le voy a dar a la luz A la gente que son bacanas Primo, no es que se le dé aquí Disari En otra nota musical De Primo Production Aunque nunca te diga que te quiero Que no refleja un amor sincero Que te diga que yo soy mujer Llego, yo estoy pa' ti Aunque nunca te agarre la mano Que nunca te he dicho que te amo Que nunca te he comprado los regalos Yo estoy pa' ti Abre los ojos Fíjate claramente en mí Fíjeme los labios chula Que te dicen que yo estoy pa' ti No le doy importancia a los que digan de mí Estás celoso Porque saben que tú estás por mí Y era todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro Ya se acerca la vida y no quiero pasarla solo Quiero estar contigo A tu lado bien presente en mí Que te dice que te dice que te dice que te dice que tú a la gente El Primo Production Pero con el gas en todo el fallo Aunque nunca te... Yeah